Película de Alejandro Iñárritu, Bertman. Tú tuviste una carrera, papá, antes de la tercera película sobre el cómic. La gente empezó a olvidar quién estaba dentro de ese disfraz de pájaro. Estás haciendo una obra basada en un libro que fue escrito hace 60 años para mil personas ricas, blancas y viejas, cuya única preocupación es dónde irán a comer pastel y café después que se termine la obra. A nadie le importa, solo a ti. Y seamos sinceros, papá, no estás haciendo esto por amor al arte, lo estás haciendo porque quieres sentirte relevante de nuevo. Bueno, adivina qué. Hay un mundo entero allá afuera que pelea por ser relevante cada día y tú actúas como si eso no existiera. Las cosas suceden en un lugar que tú ignoras, un lugar que, por cierto, ya se ha olvidado de ti. Digo, ¿quién carajo eres? Odias a los blogueros, te burlas de Twitter, ni siquiera tienes una página de Facebook. Tú eres el que no existe. Haces esto porque estás aterrado, como el resto de nosotros, de que no seas importante. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No lo eres. No eres importante. Acostúmbrate. Si te acabas, entonces voy a preguntar. Te**o. Por otro igual.